Eso, eso era lo que necesitaba, yo sé, gracias por hacerme entender que estoy para grandes cosas y que no necesito de artimañas que utilizan esos otros para ganar, muchas gracias, en serio Con mucho gusto, padre, usted confíe, o sea, ya a esos dos no nos van a molestar más pero aquí, o sea, la pregunta es, ¿qué sigue? Muy buena pregunta y sinceramente, a ver, no es porque me lo acabas de preguntar pero tengo una espinita ahí guardada desde hace un rato y la verdad es que creo que es momento de saldarla Creo que ya sé a qué se refiere